hola hola mis amores bienvenidas un día más aquí al canal y al último vídeo de esta serie de diy con estilo tradicional que les he estado compartiendo a lo largo de todo este mes le he estado trayendo vídeos con ideas y muy bonitas manualidades para decorar nuestra casa en esta navidad y ponerla en armonía espero que hayas visto cada uno de los vídeos te los voy a estar dejando al final de este ya en el vídeo del día de hoy te voy a compartir una bonita corona que obviamente para esta navidad no puede faltar con artículos de la tienda del dólar así que sin más vamos a comenzar el pequeño día igual del día de hoy para mi manualidad voy a estar necesitando este arito de la tienda del dólar 3 y voy a estar enredando por todo alrededor esta guirnalda o estas ramitas que la pueden encontrar en walmart en la tienda del dólar 3 muy económicamente para la base de nuestra corona una vez que está terminada queda simplemente así bien bonita y ahora voy a estar pasando a decorarla para decorarla voy a estar utilizando esta bonita flor y varios artículos de la tienda del dólar siempre que vayamos a hacer manualidades chicas tratemos de personalizar la manualidad o el accesorio que compremos para hacer nuestra manualidad aquí como pudieron ver organice la flor la estuve abriendo estas flores están en walmart por 98 centavos es lo primero que voy a estar poniendo en la base de mi corona navideña muy simple y a la vez muy bonita para darle un poco de volumen a mi corona voy a estar utilizando esta cinta esta cinta también es de la tienda del dólar 3 y es una excelente opción para darle volumen y poner más bonito cualquier arreglo que hagamos en esta navidad ya sea una corona una guirnalda o para ponerla en nuestro arbolito navideño esta cinta nos va a servir chicas a la hora de rellenar los espacios de que se vea más bonita la decoración que se vea más arreglada y de esa manera ahorrar dinero una excelente opción disculpen para decorar nuestro arbolito navideño y cualquier otra decoración que quieras hacer en tu hogar y no tengas suficiente dinero o quieras ahorrar un poco para poner varios accesorios solos ah 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 Bueno mis hermosas y sencillamente tienen aquí una bonita y sencilla corona navideña por menos de 7 dólares cuando sabes que ellas en el mercado para estas fechas cuestan más de 10, de 15, de 20 hasta 50 dólares dependiendo cada la economía de cada cual. A mi me encantó pueden recrearla de otros colores si gustan y todos los artículos lo pueden encontrar en la tienda del Dollar Tree o también en Walmart muy muy económicamente. Este tipo de corona chicas me gusta hacerla y también colocarla como centro de mesa ponerle una bonita vela en el medio y le va a dar un estilo diferente que la podemos utilizar. Aquí vengo con esta opción que la estoy utilizando como centro de mesa como base de mi decoración y le puse el hermoso muñequito de nieve que estuvimos haciendo en videos anteriores. Al lado del arbolito miren que bonita y sencilla y delicada manualidad con artículos de la tienda del Dollar Tree para poner bien bonita y en armonía nuestro dar en esta navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!